El cuarto congreso de innovación educativa de nuestra universidad, donde todos nuestros estudiantes de semestres avanzados de licenciatura y todos nuestros estudiantes de posgrado tuvieran un espacio para compartir su experiencia de investigación, dar avances de sus tesis y compartir con conferencistas nacionales. De ahí que el congreso lleva ese nombre de un congreso de innovación educativa, pero un congreso nacional. Va de la mano con la reforma educativa.